muy buenas mis queridos y apreciados novatillos como estáis mi nombre es pablo martínez y bueno como estáis viendo en pantalla estamos viendo un vídeo que publiqué pues según esto hace seis años ya hace un ratito sobre endless un sistema operativo para los que no saben y bueno en este vídeo se mostraba el sistema operativo cómo funcionaba y demás y he pensado pues revisando la lista de vídeos que tenía pues buscando complementar algunos de los contenidos que bueno podría ser interesante seis años después ver si el sistema este todavía existía y de ser así bueno pues hacer un nuevo vídeo tal vez un poquito más completo que el anterior y que ha pasado pues que lo he encontrado y efectivamente endless sigue vivo y muy vivito por lo que veo cosa que me parece estupendo y bueno pues creo que es una buena oportunidad de repetir la experiencia y de hacer un nuevo vídeo de este sistema operativo pero esta vez y bueno a diferencia de aquí que como vemos pues ya estaba el sistema instalado y demás aquí vamos a ver el proceso completo de forma que si alguien lo quiere probar o lo quiere instalar en alguna máquina virtual o algo así pues que lo pueda hacer pero yo sé perfectamente que este es un canal pues para gente que no tiene muchos conocimientos entonces en la descripción del vídeo vale si nos fijamos por aquí le damos a mostrar más yo aquí puedo poner una serie de enlaces entonces en estos enlaces pues vais a ver un enlace que pondrá intro con una marca de tiempo que será pues desde el principio del vídeo en otro enlace pues pondrá descarga en otro pondrá instalación y en otro pondrá pues no sé trabajando con el sistema o algo así de acuerdo eso lo iremos viendo vale porque quiero hacer en esta ocasión el vídeo de esta manera bueno se supone que endless es un sistema operativo para los que no saben por lo tanto yo quisiera pensar que yo podría hacer este vídeo de primeras sin saber nada del sistema porque si es un sistema operativo que se vende como un sistema operativo sencillo pues yo que soy una persona pues que se dedica a esto y que pues tiene un poco más de experiencia no debería de tener mucho problema a la hora de hacer todo este proceso entonces si va a salir un vídeo un poquito más largo de lo que estamos acostumbrados últimamente pero que espero que sea de gran valor para todos vosotros así que bueno yo ya estoy en la página web de endless encontraréis como ya he comentado aquí en la descripción vale igual que está en este enlace del vídeo encontraréis aquí en este mismo vídeo también en la descripción pues el enlace de descarga y yo voy a proceder a descargarlo y a instalarlo de acuerdo de hecho esto dice que ya está ya se ha descargado vamos a ver porque esto no está muy claro vamos a ver después de la instalación podrá seguir usando tu sistema operativo windows vale o sea que esto lo tengo que instalar sobre uno de mis sistemas bueno pues entonces vamos a hacer una cosita esto no me lo esperaba yo pensaba que iba a descargar una iso para instalarlo pero no cuando le doy a descargar vale efectivamente se descarga un ejecutable bueno perfecto no pasa nada vale vamos a hacer una cosita yo tengo aquí unas máquinas virtuales así que bueno primera sorpresa primer cambio y es que bueno pues parece que sí que va a ser muy sencillito voy a iniciar esta máquina esta máquina virtual de aquí y lo voy a instalar a ver qué sucede de acuerdo vamos a conectarnos a este sistema este es un sistema que yo tengo para hacer los vídeos para vosotros lo vais a reconocer enseguida y vamos a llevar a cabo el proceso en este vale esto sería ya como vuestro sistema operativo principal esto ya sería el sistema normal de hecho me va a venir muy bien si es como una especie de entorno ya no me acuerdo ya os digo que hace seis años que grabé el vídeo y no la verdad es que no lo he repasado porque son cosas que encuentro interesantes que las quiero compartir con vosotros lo grabo y luego pues una vez que lo he grabado pues ya pues ya ya no lo sigo usando porque yo trabajo en otras cosas y no utilizo ese tipo de sistemas pero se me ocurre que ya que tengo a mi madre incursionando en el mundo de la informática podría ser hasta divertido ponérselo y ver qué pasa oye así que bueno vamos a ver no permitir confirmar y continuar aquí esto nada no permitir porque está esta máquina no no tiene no tiene historia endless os lo voy a poner así en el ss descarga vamos a ver qué sucede estoy un poco esa parte de que se instale sobre el sistema va a estar un poquito divertida bueno se modificarán los enlaces de la descripción no pasa nada yo voy a descargarlo aquí me viene tal ejecuta instala vamos a ver oye abrir archivo lo voy a abrir directamente porque como es un ejecutable vale pues si le voy a decir que es que sí es que os digo que lo estoy viendo ahora con vosotros se supone que es un sistema sencillo fácil y amigable para todo el mundo esto yo ya lo puedo cerrar vale y aquí bueno pues tenemos distintos idiomas de instalación yo lo voy a dejar en español que es el que más más o menos es el que en el que en el que mejor me muevo dice para opciones de instalación avanzadas utilizando un dispositivo usb endless haga clic aquí vamos a hacer clic aquí a ver qué sucede crear dispositivo usb endless aprende más sobre los dispositivos usb endless vaya 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 o sea que se puede instalar de otra manera bueno si este vídeo os gusta y veo que va bien podemos intentar hacer esto en alguna máquina que tenga por ahí bueno vamos a dar aquí a instalar en les en les os básico en les os completo el completo con más de 100 programas y contenido versión recomendada para computadoras que no tengan acceso a internet fiable selecciona el idioma de tal vale este dice incluye funciones básicas de enles y la opción de descargar más programas en el centro de programas versión recomendada para computadoras con acceso a internet fiable mira vamos a hacer también primero el básico y si os gusta luego el completo vamos a ir sacando de esto si si os interesa varios vídeos porque si no se va a alargar mucho el primero y basta que nos guste mucho como para que encima sea muy largo y ya se va a liar bueno recomienda seleccionar al menos es recomendable seleccionar al menos básico de espacio de almacenamiento para enles no sé 16 gigas o 32 gigas esto me lo estaba quitando a del disco c ok perfecto vale vamos aquí a siguiente le damos aquí a siguiente a ver que justo me están llamando ok me están saltando alertas por todas partes bueno aquí vemos bueno paso uno de tres descargando tantos tal bueno va rápida la descarga o sea que también es una cosa que está que está bien está interesante es que los que trabajamos en casa pues no siempre sabes podemos desconectar completamente es lo que pasa el autónomo es autónomo las 24 horas bueno pues nada como vemos de momento el proceso de instalación pues no tiene mucha mucha historia así que que pues nada vamos a ver vamos a ver va vamos a ver tengo ganas porque estos sistemas yo llevo un tiempo ya con esto de la informática y ha pasado pues que a veces he encontrado un sistema muy bueno que me gustaba mucho que no sé que era muy útil que tenía algo que pues que no tenía ningún otro y pues pues mira pasa lo que pasa que no le damos el uso y pues hay proyectos que desaparecen lamentablemente y que bueno pues que llega un momento que cuando los buscas ya no están y endless pues me ha sorprendido porque seis años después de que yo había publicado el vídeo que no sé cuántos años llevarán ya esta gente trabajando en esto la verdad es que que sigue ahí pues oye interesantísimo no bastante interesante así que bueno vamos a ver si no me he cargado el windows y si me lo he cargado este vídeo se va a quedar subido eso también os lo digo este vídeo pase lo que pase se va a quedar subido porque es la primera experiencia de un usuario con endless entonces si se supone que yo tengo un poco más de conocimiento no debería tener ningún problema con esta instalación y si hubiera algún problema pues también lo quiero dejar en un vídeo pues para que alguien que lo quiera probar aunque luego yo lo trabaje y lo y lo porque si hay algún problema no os preocupéis que ahí no me lo pidáis no me lo pidáis o tenga muchas reproducciones el vídeo tenga pocas haré una segunda parte diciendo pues mira esto se ha solucionado de esta manera o esto se ha solucionado de esta otra ¿por qué? porque considero que cuando hay gente que lleva a cabo proyectos como este de endless o ese que además tratan de acercar la informática a la gente que menos sabe que también en parte es lo que yo intento yo sé el esfuerzo que hay detrás de hacer los vídeos de mantener eso que en este canal no puedo publicar mucho porque tengo trabajo tengo tres canales a cada uno que se dedica a una cosa diferente no puedo dedicarle el tiempo que quiero a todos los canales como yo quisiera y tal sé que eso lleva un esfuerzo y también es muy frustrante cuando ya no por vuestra parte sino por parte nuestra o del creador de contenido en este caso que intentas pues mantener el proyecto vivo y no se puede porque no puedes porque no es rentable y no puedes dedicarte al 100% a esto no puedes dedicarte al 100% al otro entonces como yo sé lo duro que es eso y lo difícil que es pues oye a esta gente yo los quiero apoyar si el sistema es vale yo voy a dar mi opinión objetiva por supuesto bueno objetiva voy a dar mi opinión lo más objetiva posible evidentemente no va a ser así porque cada uno pues tiene sus puntos de vista y tiene sus cosas pero mi idea es que oye acercaros esto presentar el sistema y es bueno pues espero que de verdad os pueda ayudar a muchos esta parte ya se está se está demorando un poquito de más bueno no no pasa nada no pasa nada vamos a ver si si no se alarga demasiado esto es otra cosa que hay gente que en un principio me criticaba que es que dejas los procesos de instalación eso alarga mucho los vídeos eso pues genera que no sé que la gente se aburra que tal bueno pero es que si tú ahora estás en tu casa estás viendo este vídeo o te lo pones en el móvil y vas haciendo el proceso pues tú puedes dejarte el móvil oye yo te voy contando aquí mi vida mis cosillas mis experiencias podemos charrar un poco mientras se instala y el proceso mientras yo lo hago pues tú también lo puedes hacer y así pues también tienes un estimado del tiempo que te va a llevar pues tener esto completo vale pues ahora llevamos unos 12 minutos 11 minutos y pico pues si el vídeo dura 30 40 80 minutos tú sabes que ese es el tiempo que te va a llevar tener esto en marcha lo cual también es muy útil porque tú te pones a ver el vídeo oye esto va a tardar demasiado tío yo lo haré después porque ahora tengo media hora nada más o sea yo creo que también tiene su utilidad hacer esto entonces bueno todo el mundo no podemos hacer los vídeos igual y ya está y así que nada y bueno pues ahora voy a ver si puedo seguir sacando contenido pues de este tipo o relacionado y también me gustaría retomar el tema del contenido para los novatos extreme ¿no? para los más novatos de todo porque pues veo que hay gente que se intenta la verdad es que eso es una cosa que a mí me gustaría poder participar más en ese tipo de en ese tipo de no sé de acciones ¿no? de decir oye hay gente que no sabe mucho hay gente que está intentando ahora meterse en el mundo de la informática hay gente que es que lo dejan porque no hay ayuda no hay material no hay apoyo y el apoyo que no no quiero especificar demasiado pero bueno el apoyo que se le da a esta gente es que es muy malo es muy malo o sea es muy malo porque se se hacen programas de formación de introducción al mundo de la informática pero oye no me fastidies una persona una persona que nunca ha tenido contacto con un ordenador o que ha tenido un mínimo contacto con un ordenador con un Windows tú no puedes empezar a darle un curso cuando esa gente oye no sabe poner unas comillas no sabe el teclado no sabe las teclas de función no sabe el ratón cómo va el botón izquierdo el derecho el doble clic tú no puedes hacer eso y dando una sesión a la semana a los tres meses estar viendo el correo electrónico o sea eso es imposible eso es imposible porque es imposible ¿vale? si tú te dedicas todas las 24 horas del día a hacer eso pues sí pero es que la gente pues oye yo entiendo yo sí me dedico a esto y yo pues puedo estar delante de la pantalla sin ningún problema 8, 10, 15 horas al día y a mí puede no pesarme ¿vale? hay días que estoy cansado y sí pero un día que estoy pocas horas delante de la pantalla yo le echo 6, 7 horas seguro 4 mínimo 4 mínimo o sea 4 es de vacaciones entonces pues bueno yo a mí me gustaría ser útil en ese aspecto para la sociedad por decirlo de alguna manera y poder ofrecer un contenido pues que sea útil y ya está pues que es lo que he intentado desde el principio y así empecé y ahora pues bueno más o menos yo creo que algo he aportado así que si tenéis dudas en serio pero no me hagáis peticiones oye quiero instalar un juego no o sea dudas sobre el tema del funcionamiento de un Windows de no sé de oye el ratón puedes hacer un vídeo del ratón o de las teclas del teclado o no sé oye hacer un vídeo con ejercicios que eso también puede ser muy útil ¿no? hacer vídeos de hecho tengo hice una lista hace un tiempo lo que pasa es que lo dejé estar pero mi idea era hacer también unos vídeos de ejercicios entonces hacer un dictado para que vayáis escribiendo pues poner palabras ¿no? pues con mayúsculas, con minúsculas yo iré enseñándoos cómo se hace todo esto poner una cámara en mi teclado para que vayáis viendo lo que pasa es que tengo un teclado raro y también eso puede llevar un poco a confusión pero bueno que puede ser interesante yo creo para pues para la gente que menos sabe ¿de acuerdo? tengo un teclado raro, un ratón más raro todavía entonces lo que no quiero es generar más confusión pero tal vez sí que lo intente y bueno pues si puede ser útil para vosotros pues yo creo que estaría muy bien y bueno el Endless este que estamos instalando ahora que ya mira 92% estoy aquí con el rollo 15 minutillos ¿eh? desde que hemos empezado he hecho la intro y todo tal yo creo que va bien yo espero que en media hora ya máximo 20 minutillos puede ser ¿eh? porque mira, dice que ha terminado reinicia tu computadora y selecciona Endless OS en el menú ok vamos a hacer lo que ha dicho yo voy a reiniciar ha dicho reinicia tu computadora yo voy a reiniciar la computadora vale, eso son cosas que salen en la pantalla no le hagáis caso y vamos a ver qué sucede ahora dice que tenemos que seleccionar Endless OS en la pantalla mmm, de momento ese dibujito no es, vale ese dibujito no es como el que sale siempre pero no, pues no, no sale supongo que habrá un usuario Endless o algo así o pues no no ha pasado nada ¿no gente? vamos a ver vamos a ver qué sucede vamos a ver si yo no veo nada de Endless por aquí Endless Installer es lo único que hay vamos a ver vamos a ver agregar o quitar programas bueno, este va a ser el primer fail no sé si es por máquina virtual o por o por qué ha pasado esto desinstalar ¿no? no, si yo no lo quiero desinstalar yo quiero instalarlo vale, vamos a ver por qué este Windows lo voy a apagar y lo voy a volver a encender porque yo me lo huelo me lo huelo que no ha hecho un reinicio limpio y puede que eso haya interferido no, es que esto está cargándome otra vez vamos a ver el circulito este no sé si pueda ser algún problema con bueno, no me deja no me deja así que vamos a ver voy a tratar de instalarlo otra vez y es que no entiendo a ver qué pasa voy a revisar las particiones de disco duro a ver si ha creado alguna partición vamos a ver disk management no fastidies que ahora tengo instalados aquí las restricciones vamos a ver usuarios otros usuarios no hay cuenta local de administrador voy a voy a tratar de ejecutar el installer otra vez claro, ahora ya que estamos en este punto hay que tratar de de solucionar el tema desinstalar Endless pero es que yo hay una cosa aquí que no me está quedando muy clara vale, vamos a ver Endless Endless un installer esto es lo único que se ve aquí por aquí no hay nada por aquí tampoco aquí en backup hay cosas raras no sé es que claro esto como no puedo ver el disk management este por alguna cosa que yo he puesto aquí esta aplicación se ha bloqueado para protegerte esto me huele a mí a que ha pasado algo raro con este equipo activar sí no esto vamos a ver descartar sí vamos a ver pues aquí va a pasar va a pasar algo más raro todavía ¿no? de lo que vamos a ver porque aquí ya están saliendo cosas extrañas esto lo voy a desinstalar de momento vamos a hacer un pequeño diagnóstico en este vídeo muy bien agregar o quitar programas vamos a ver hay opciones que no me están funcionando bueno voy a darle al análisis este mientras están pasando cosillas raras en el sistema vale vamos a ver yo lo que quería ver aquí ¿qué es lo que quería ver? vale agregar o quitar programas por aquí sí que he podido vale 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 bueno aquí hay una serie de cosas que voy a quitar por ejemplo esto lo voy a quitar vamos a hacer un poquillo de limpieza estos programas ya no los voy a utilizar aquí vale el Kate Walk el BandLab todos estos ya no los voy a utilizar el BandLab tal tal este tampoco lo voy a utilizar vale no se puede encontrar este tampoco se va a poder encontrar a partir de ahora está seguro totalmente seguro sí a todo estos son programillas que yo me he puesto vale aquí luego también hay cosillas algo he debido de instalar en algún momento que me está aquí haciendo cosas raras vale el que me quiero cargar es el PC Manager Beta este que Beta sabe lo que me ha hecho aquí mira esto es un pequeño vídeo de cómo podemos darle un pequeño mantenimiento a la máquina cuando pasan cosas raras porque esto a mí me huele a a quemado no sé si yo en algún no sé yo si en algún momento vamos a ver si yo tengo algunas directivas aquí directivas group policy vamos a ver directiva de grupo no vamos a ver computer management ah vale estamos con la movida esta es que es una cosa un poco extraña vale vamos a ver a ver si sale un vídeo interesante de aquí vamos a ver porque esto pues ya que lo estoy haciendo pues quiero mira driverscloud.com esto es otra movida que la voy a desinstalar porque instalo aquí para hacer muchos vídeos y luego pasa pues eso que se me quedan mil cosas aquí puestas usted desea borrar si claro borra todo porque ya ya no me hace falta ser una máquina virtual además vale aquí se instalan muchas cosas en estos web view to runtime tal camp server es que aquí tengo un montón de cosas mira el stream last de cuando he hecho tutos del stream last el team viewer vamos a ir quitando cosillas vamos a ir quitando cosillas borrar ajustes y borra todo vale y vamos a hacer ahora un reinicio tal cerrar vale vamos a hacer un reinicio y a ver que sucede con el equipo porque es raro que no pueda que no pueda ejecutar este de discos basta bastante rarito es vamos a ver que sucede este sistema es que ya está está muy muy apedreado he instalado demasiadas cosas hay muchas aplicaciones de las que vemos pues que yo las las muestro porque pueden ser interesantes y tal pero vamos a ver vamos a ver vale pero no es lo recomendable estar instalando aplicaciones a tope vale vale a ver y el ratón hey vuelve deja que me quito aquí que me estoy distrayendo con la otra pantalla y lo que quiero ver es el tiempo que llevamos vamos a volver a intentar esto no pues el administrador soy yo muchacho discmgmt voy a tratar de hacer una cosa esto ya es la mmc tampoco la puedo ejecutar sí efectivamente este equipo está reventado ¿y esto qué es? esto me da a mí que esto no es el de porque el de mi Windows no es igual yo veo cosas raras aquí yo veo cositas raras en este sistema qué lástima no haberlo hecho en directo porque habría estado bastante bien examen rápido vamos a ver a ver si esto lo puedo ejecutar sí vale vamos a ver arranque arranque a prueba de errores mínimo mínimo información de arranque vale vamos a aplicar y vamos a darle a aceptar aquí vamos a ponerle 10 segundos aceptar vamos a reiniciar y vamos a ver ahora qué pasa porque esto está siendo bastante rarito ya os lo digo yo esto huele al sistema reventado ya lo adelanto yo es que también este sistema cuántos años lleva instalado es que no me acuerdo ya 6 o 7 años fijo 5 años yo creo que sí que lleva se ha quitado el driver de vídeo se ha quitado todo vale salió una pantalla por ahí en el arranque vamos a ver si ahora sí me deja ahora sí me deja ¿veis? hay algo hay algo extraño en la forma de mirarte vamos a ver inicio cortana nides one drive tal security notification vale vamos a hacer una cosa desde aquí voy a tratar de instalar el endless si es que están descargas endless installer no tengo yo basura si os digo yo que aquí instalo de todo instalar endless endless tal 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 siguiente espérate porque ahora no voy a tener red vamos a dejarlo en recomendado para no liarla siguiente ahora no tenemos red vamos a ver porque sin red no sé yo cómo está el patio he echado un traquillo de agua porque pensaba que el vídeo iba a durar 20 minutos como mucho vamos para los 30 vamos a ver bueno de todo hay que aprender y aquí bueno yo creo que este va a ser un vídeo bastante interesante de hecho ya no sé si subirlo al canal de novatos lo vamos a subir al de novatos y lo compartiré en el otro vale porque esto esto tiene red si tiene red ¿por qué no sale aquí el dibujo de la red? esto no tiene red no tiene no tiene la prueba de bombas no no funca esto y va pues si esto es así quiere decir que hay algo que se ejecuta con windows que es lo que está generando el problema ¿por qué es interesante arrancar en el modo este a prueba de errores o de seguridad tal no sé qué en el modo seguro ¿por qué es importante esta prueba que acabamos de hacer? porque esto nos va a decir si hay un problema de fondo en el sistema o en nuestro usuario una cosa que yo puedo hacer ahora para discriminar esto ¿vale? yo me voy a otros usuarios y agrego a un usuario nuevo ¿vale? yo voy a agregar a un nuevo usuario como soy administrador ¿vale? este complemento no puede usarse con esta versión de cuentas de para esta cuenta de usar en el panel de control bueno no sé por qué en el panel de control bueno te refieres a este panel de control cuentas de usuario administrar otra cuenta agregar un nuevo usuario vaya por Dios hay un fallo en la matrix pues sí parece ser que esto huele a bicho esto huele a que aquí se ha metido un bicho voy a ver si me acuerdo sr-ma ese usuario mira guilty account guilty account w d a g u gu w d a g u gu w d a g u gu guilty he leído utility WDAG Utility Account. Última sesión iniciada nunca. Una cuenta de usuario que el sistema administra y usa para aplicaciones de Windows Defender. Muy bien. Vamos a ver la cuenta SRMA. Miembros del grupo local usuarios. Miembros del grupo global ninguno. Esta cuenta... La cuenta expira nunca. Cuenta activa no. Bueno. Active Yes. Vale. Barra Active. Dos puntos. Yes. Se ha completado el comando correctamente. Vale. Vamos a ver ahora. Vale. Ahora necesito... Perdón. Este comando usuario. Vale. Vamos a venir aquí a tu información. Vamos a volver aquí a otros usuarios. Aquí está la cuenta. Ahora ya aparece. La voy a subir a Administrador. Aceptar. Bien. Administrador. Perfecto. Ya tengo una cuenta nueva de Administrador. Y en Net User. ¿Qué más usuarios teníamos aquí? Administrador. Default Account. Invitado. Bien. Bueno. De momento la de esta es el señor SRMA. También puedo coger y hacer un Net User. A... 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 Vale. Net User Manolo barra add. Vale. Vale. Entonces yo ahora... Fuera de aquí. Esto ya no me sirve para nada. Esto que estamos haciendo... Tiene su rollo. Otros usuarios. A ver Manolo. Muy bien. Manolo. Cuenta local. Cambiar tipo de cuenta. Manolo va a ser Administrador también. Aceptar. Perfecto. 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 Bueno. Pues nada. Vamos a ver... Vamos a ver qué sucede con esto. Vamos a dejar que termine de instalar el Endless. Y vamos a ver si recuperamos pues ya las opciones estas de aquí. Vale. Pues que no las teníamos. Y vamos a ver... De esta forma también verificamos si es un Base. Ahora se puede ejecutar todo. O sea. Es alguna aplicación. Es algo que está sucediendo ahí. Infraestructura de no sé qué. Memoria dinámica de no sé cuántos. Aquí hay varios errores. Monitor tal. Bueno. Perfecto. No pasa nada. Va a quedar un vídeo muy... Muy... Completo e interesante. Más largo de lo que yo quisiera. También es verdad. No lo te voy a decir. Hombre. Se me ha hecho corto. Corto no se me está haciendo. Se me está haciendo largo. Pero... Ahí estamos. Lo más importante de esto. Y en mi caso es más complicado. Porque yo estoy grabando. Y tampoco puedo estar tres horas aquí. Y soy consciente de ello. Porque nadie lo va a ver. Pero bueno. En la descripción del vídeo va a ver... Un paso a paso de... Cómo se instala esto. A ver si conseguimos echar a andar el endless. Si todo funciona bien y tal. Sí que es verdad que ahora parece que va un poquillo más lento. Pero bueno. Entonces bueno. Lo importante. Como hemos visto. Se hace un repasito. Oye. Tengo un problema con el sistema. Si podemos iniciar sesión con... Con otro usuario. Iniciamos sesión con otro usuario. De hecho este vídeo ya va a quedar para... Para el canal de... Ya va a quedar para el canal de Soporte TI. ¿Y por qué? Porque tendré que repetirlo. Con un sistema operativo. Que esté en condiciones. Obviamente. Para poder enseñar el proceso de instalación normal. No en un equipo que ya está dañado. Porque no es el... El caso. Ya no es que no sea el óptimo. Es que no es el que procede. Vale. Excelente. Excelente. Endless ha instalado con éxito. Te reinicia tu computadora. Y selecciona OS en el menú. Vamos a repetir el tema. Del reinicio. Vamos a ver si ahora sí que... Furuluncia todo. ¿Vale? Debería de salir aquí ahora un Endless no sé qué. No. No está saliendo nada. No está saliendo nada. Y eso pues no mola. No. Está... Está... Bueno. Ahora ya me sale Manolo por lo menos. Pero no. Yo voy a iniciar con éste. Y voy a quitar el... Voy a quitar el... ¿Cómo lo había hecho? MS Confix. Win Flink. Era... Ahí va lo que era. A ver. Arranque... Arranque normal. Aplicar y aceptar. Vamos a reiniciar. Vamos a reiniciar. Y a ver si con Manolo todo va bien. Endless no se está instalando en esta máquina. Eso ya nos está quedando claro a todos. ¿Vale? Manolo. Venga. Manolo es un viejo conocido en este equipo. Vamos a ver si es un problema. De algo que se inicia cuando inicia el sistema. O del perfil del usuario. Puede ser que sea algo del perfil del usuario. Que se ejecuta en ese usuario cuando arranca... Cuando inicia su sesión. También podría ser. Pero bueno. Ahora si funciona el tema de... El administrador de discos. Que antes no funcionaba. De la MMC. Pues veremos. ¿Vale? El Endless sigue sin instalarse. Esta versión de Windows expirará. Ya me lo has dicho 20 o 30 mil millones de veces. No te sigas esforzando. Vale. Esto ahora está medio en inglés. Medio en alemán. Esto es genial. Tantas preguntitas. Tareas. Perfecto. Yo lo que me interesa es... No. Vale. Algo se está ejecutando cuando arranca el PC. Así que vamos al administrador de tareas. Algo se está ejecutando aquí. Y esto no me lo termino de creer yo. Se siguen ejecutando cosas. Bueno, pues parece que este equipo ya está más cerca del cielo. Recuperación. Vamos a ver. Recuperación. Crear unidad de recuperación. Abrir, restaurar el sistema. Configurar, restaurar el sistema. Reestablecer este PC. Su equipo no se ejecuta correctamente. Si el equipo no se está establecido con esta opción, puede elegir mantener tus archivos personales o eliminarlos. Y después reinstalar Windows. Vale. Vamos a darle aquí. Quita la configuración y las aplicaciones, pero mantener los archivos personales. Aquí no tengo nada interesante. Quita todo. Bueno, pues vamos a hacer este proceso. Mira, los archivos requeridos no son de confianza. Vaya, vaya, vaya. Vaya. Había una forma de solucionar esto que no me acuerdo ahora. Estoy haciendo una consulta en el otro. Vale, que es el sfc.scannow. Eso es lo que yo quería. Ejecutar como administrador. Sí. sfc.scannow. Voy a ver si soy capaz de recuperar el sistema mínimamente. Y si no, pues nada. Habrá llegado a su fin porque ya lleva... Bastante tiempo con la película esta. Es una pena. Podríamos haberlo hecho en directo, pero... ¿Y qué le vamos a hacer? Ahora ya. Es lo que hay. Esto es lo que muchas veces nos toca hacer. ¿Son tareas complejas? Bueno, son tareas entretenidas. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces yo... Esto, veis... Esto ha empezado como un vídeo para novatos. De hecho, así se ha presentado. Está en el canal de Sopórtete y ahora por motivos obvios. Pero esto es lo que muchas veces el cliente no entiende. Y yo... A ver, yo... ¿Sabéis que soy un tío que os he hecho muchas veces la bronca? Nos he hecho muchas veces la bronca porque somos a veces un poco cabroncetes los informáticos. Hay que reconocerlo. Y es un punto en el que yo muchas veces digo, no, pues tenemos que actuar bien. Tenemos que no estafar a la peña. Tenemos que tratar de dar lo mejor. Hoy hay que cobrar lo que consideremos justos. Pero también, claro, tenemos que tener en cuenta. Yo llevo ahora 43 minutos con esto. ¿Vale? Yo estoy aquí... Un poco presionado, ¿vale? Esto si no estuviera grabándolo seguramente iría más despacito. Lo haría con más calma. ¿Por qué? Porque me gustaría analizar todo un poquito más, ¿no? Y no ir así tan a la pedra a ver si suena la flauta o no. Pero claro... A ver, la situación está chunga ahora mismo. ¿Vale? El que diga... No, pues esta... Sí, sí, ya. España es number one in the world y lo que tú quieras. Pero fuera de España, ¿vale? El resto del planeta está un poco fastidiado. Entonces, ¿qué pasa? La gente va a intentar ahorrar pasta. Va a intentar ahorrar pasta porque se vienen tiempos... Interesantes, emocionantes, adrenalínicos, yo diría. Entonces, como vienen tiempos adrenalínicos, pues ¿qué es lo que va a suceder? Pues que muchas veces la gente no va a tener los presupuestos que tal. Entonces, mira, oye, aquí en este equipo que tienes, nada. Tú vas a perder dos horas, tres horas, media tarde, un día y medio en tratar de recuperar un equipo que no tiene nada. No te merece la pena. Es mejor cobrar directamente, decir, mira, te cobro dos horas, tío, reinstalo, te pongo las cosas como estaban. Te cobro tres horas y ya está. Y lo tienes arreglado. Oye, mira, esto no se puede solucionar. Si tú te lo sabes instalar, formatea, tal, y para adelante. Y si no, yo te lo instalo, te lo dejo instalado, te cobro una hora por la instalación. Y por cuatro chorradas, por reparticionar o por lo que sea, te lo dejo esto listo y tú ya luego te instalas lo que tú quieras. Es mejor. ¿Por qué? Porque esto, a ver, para una empresa sí puede ser útil lo que estamos haciendo. Yo lo que estoy haciendo ahora, a ver, lo estoy haciendo, pues, un poco a modo de, vamos a ver si se puede recuperar total, parcialmente, si conseguimos salvar el obstáculo este, si no lo conseguimos, bueno, lo que sea. ¿De acuerdo? Lo que sea. Pero, evidentemente, una empresa, pues, si tú eres el técnico, el informático, sí que puedes coger y decir, oye, pues, mira, al informático yo le pago un sueldo todos los meses, ¿vale? Un sueldo modestito, cuatro o cinco mil euros. Es lo mínimo que tendríamos que estar ganando o más. Y que, oye, pues, ya que está aquí el tío, pues, revisa a ver si me puede salvar el equipo este y para adelante. Porque no tengo ganas de reinstalar, ¿vale? Entonces, en ese caso, dice, mira, prefiero que pierda el informático tres horas más a que las pierda yo porque yo no puedo perder tiempo, ¿vale? Eso podría ser visto de un empresario. Pero un particular, tú le puedes decir, no te preocupes que tú cuando vuelvas a ver la máquina, la vas a tener exactamente igual que estaba. Eso sí, te va a costar 350 euros. Te va a decir el tío, mira, métele fuego, pero ya. Pero es que el año que vienen las fallas, no te esperes que acaban de pasar, no me voy a esperar un año. Métele fuego ahora mismo. Es normal. Entonces, estas cosas también hay que controlarlas, ¿vale? Según el tipo de cliente, según la necesidad, según la gravedad, según hay que... Eso nos lo va a dar la experiencia. Hay veces que me han consultado, oye, Pablo, ¿y tú cómo lo haces? ¿Y tú cómo cuál? ¿Y tú? Pues no lo sé cómo lo hago. No sé. Yo, al final, cuando ya tienes el lomo con más latigazos y más palos que te han dado que una estera, pues dices, bueno, pues, ya está. ¿Vale? Tratas de evitarte más palos. Pero hay veces que, oye, que no se puede. Así que la experiencia, pues también en estos casos, te puede decir, pues mira, oye, haz esto, haz lo otro, trata de ir por este camino, trata de ir por aquel. Se supone que el SFC o System File Checker lo que va a hacer es comprobar que los archivos del sistema están correctamente. ¿Por qué? Porque ahora me ha dado un error de que parece ser que esto no es así. Entonces, vamos a ver si termina. Ahora, si termina esto y dice que sí, que todo está correcto, wow, vamos a tener un problemilla, porque correcto no está. Lo que me quedaría sería ejecutar el Dism, ¿vale? Para tratar de reactualizar esto con archivos recientes. Pero... Veremos. 100%. Uy, susto se da, deja un silencio ahí. Vamos para allá. Ahora que diga error. Mira, protección de recursos de Windows no puede realizar la operación. Vamos a probar con el Dism, este, el Cleanup. Vamos a probar con el Cleanup. ¿Cómo era esto? Cleanup Image. Vale, no creéis que me lo sé de memoria, ¿eh? Lo buscaba antes. Restore Health. Es así, ¿no? Esto sería ya lo último, porque como vemos, el sistema, aparentemente, el sistema está reventado ya. O sea, este sistema ya ha cascado y ya está. ¿Qué recomiendo yo en estos casos? Tirar de la cadena. O sea, tirar de la cadena, tío, aprieta el botón y cómete una paella. Porque no... Es que no... No lo veo. No lo veo. Esto yo no lo veo. O sea, mantener un sistema que ya sabemos que está en estas condiciones... No lo veo. ¿Vale? Es como... No sé. Cuando arreglas una tubería que sea tal con cinta aislante. Eso te va a durar 10 segundos. En cuanto pase agua por ahí, se te empieza a salir. ¿Sabes? Y si... Entonces, yo no lo recomiendo. Yo no. Vamos a ver si este proceso no tarda excesivamente mucho, demasiado. Pues parece que va rapidillo. Ya 26, 28, 30. Joder, macho. 31, venga ahí, dale, 33, 33, los dos patitos, 33, los dos patitos. Pues nada, ahora se ha parado, ¿ves? De 33, ahí, muy bien. 35, venga, 25, tranco, barranco. Venga, vamos para allá. 35, muy bien. Esto nada, tíos, cosas que pasan. Es que la vía del informático es así de emocional. Luego, ¿sabes? La... Es como lo de... Cuando abres un CMD, todos se piensan que eres hacker. Ya, y cuando eres informático, la peña también se piensa... Es que estás ahí haciendo movidas. Esto al final te aprendes 5 comandos y 4 páginas de Google para googlear. Mi canal de soporte TI. Con eso tienes la vida hecha. No tienes que estar ahí todo el día... Dale que te pego duro que tal. Por cierto, el índice este no sé cómo lo voy a hacer. Porque va a ser uno amago de instalación de Endless, ¿no? Que no se ha instalado. No se ha instalado porque el sistema está reventado. Nada que ver con Endless. De hecho, voy a hacer la prueba. Voy a instalar otro sistema, pero eso lo haré. Bueno, mira, lo voy a ir instalando ya. Vamos a ver qué tengo por aquí. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, pillín! Que me quieres engañar. Estos son los del libro que estoy haciendo. Este no sé de qué va. RDP, Remote Apps, tal. Hasta aquí tengo una movida, tengo una cantidad de cosas. El Connection Broker, el Server Cole. ¡Server Cole! Server Cole, no sé, tíos. Pues nada, ya veré luego porque tengo que instalar otro. Ah, bueno, pues también soy yo vagancio, tío, porque tengo discos duros de sobra. O sea, que es que no tienes discos duros, Pablo. Claro que tengo, tío. Esto va a ser Windows 10 Novatillos. Y lo vamos a instalar. Mira, fíjate cómo discos duros con espacio. F. Pues en F va a ser. Siguiente. Generación 2. Sí, ¿qué ha pasado aquí? ¡Uy! ¿Será posible? 8 giguitas. Esto lo conectamos a Internet. ¿Qué tal? Vamos a ver si tengo ISOs por aquí. Útiles. ISOs. Windows Desktop. Vamos a instalar en Windows 11, va. Siguiente. Y final. Pues espérate, he puesto Windows 10 Novatillos, no me fastidies ahora, tío. Vamos a ponerle Windows 11. Siguiente, siguiente, siguiente. Esto ya me ha guardado todo, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué máquinas? El Windows, este es una máquina. Luego grabaré un vídeo de la instalación para los Novatillos. Instalando Windows 11. En vivo y en directo. Hoy a las 4 de la tarde. En tu radio amiga, en tu radio moñiga. La operación de restauración finalizó correctamente. La operación se completó correctamente. Vale, aquí estoy viendo. Claro, tenemos que volver a ejecutar el SFC ScanNow. Es que esto tarda mucho, tío. Bueno, vamos a tirarlo y a ver si hay algún cambio con respecto a lo de antes. Tengo una suerte, macho. ¿Por qué no lo haré? Ahora sí. Mira, a ver. Ponlo así. Ya está. Mira, a ver. Tal, 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 tal. Vale. Tal, 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 tal. Esto es lo que... Ahora se tendría que arreglar. Y bueno, es lo que hay. De momento, ¿qué hemos conseguido? A ver. Vamos a pararnos a pensar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, hemos hecho lo de los usuarios. Lo de Netuser. Hemos intentado instalar el Endless. Hemos desinstalado una aplicación que no ha servido para nada. Nos hemos dado cuenta que lo del Dismanagement iba mal. Hemos tirado un ScanNow, luego un Dins, ahora otro ScanNow. Resumiendo, ¿qué hemos conseguido? Pues yo te lo digo. En este momento hemos conseguido perder 54 minutos. Esto es así. Tú piénsalo. Mira el tiempo que lleva el vídeo de YouTube. Y ahora mismo eso es lo que hemos conseguido. ¿Esto qué confirma? Confirma lo que te he comentado hace un momentillo. ¿Qué es lo que te he comentado? Que hay veces que no merece la pena reparar el sistema operativo. Salvo por los motivos que ya hemos hablado. Que tu jefe se aburra, que le sobre la pasta, que te quiera dar no sé qué. O que sea una empresa de hosta en particular. Yo esto no se lo haría porque, mira, llevamos una hora tratando de ver si conseguimos solucionar algunos problemas que tiene el sistema aparentemente con archivos del propio sistema. Si esto no se consigue, yo de momento al cliente ya le voy a cobrar una hora por dejar la máquina exactamente igual que estaba. Eso sí. Ahora sé que está hecha una mierda y que hay que reinstalar. Ahora lo sé. Seguro, confirmado. Hombre, es que se podría tratar. Sí, hombre, se podría tratar. Pero es que al final, ¿qué voy a hacer? Cobraré cinco horas por recuperar un sistema cuando se instala un Windows. Hostia, al otro día cambié el disco del portátil. Le puse un M.2 de estos .com. Hostia puta, tío. ¿En dos minutos? He dicho un taco, coño, como si fuera nuevo. ¿En dos minutos? O sea, metí el esto. Y cuando llega la pantalla esta de copiando archivos, dos minutos. Yo no sé qué le ha puesto a los discos estos M.7284 nuevos. En dos minutos copiado, reiniciada la máquina, ya metiéndole, haciendo el asistente de cuando se ha instalado, de este de poner nombre de usuario y todas esas mierdas. En dos minutos, tío. Dos minutos, macho. Flipante, flipante. Me he quedado. Digo, esto no. Esto no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No puedo. Pero me lo creí. O sea, aún sin poder me lo creí. Flipante, macho. Flipante. O sea, impresionante. Entonces, instalar un sistema dos minutos, cinco minutos. Llevo cincuenta y siete minutos, cincuenta y seis minutos de diagnóstico. Que alguien dirá, hombre, si te das prisa y cortas ahora, no, ya no me da tiempo. Ya hay cincuenta, si hay cincuenta, digo, mira, paro y reinstalo. Pero claro, eso es una máquina óptima, ¿vale? Es una, porque yo el portátil este ahora lo desmontamos para hacer un, le hemos hecho un Stage 2 al portátil. Le hemos puesto un NVMe, un Kingston Fatal Fury Special, no sé qué, que dice que da tres gigas por segundo. Pues se ve que los da. Hemos ampliado memoria, hemos cambiado el disco mecánico que tenía por uno sólido, de más capacidad. Le hemos dejado un portátil de campeonato, porque es un Core i8, no, es un i7, perdón. Serie 8, creo que es un i7, serie 8. Entonces, va el equipo flipado, volando. Volando. Cuando se instaló el sistema, claro, lo apagué el equipo, cerré la tapa, se lo apagué, cerré la tapa, quité el cable, lo levanté. Y cuando lo levanté, ¿vosotros habéis visto cuando hacen carrera las marcas de derrapes en el suelo? Pues lo mismo debajo del portátil, tío. Digo, madre de Dios, me voy a tener que poner un casco para trabajar con este equipo. Y tú estás escuchándome ahora, estás viendo una pantalla negra, con un porcentaje que corre y un cursor que parpadea, una flecha que no se mueve. Y dirás, cojonudo, tío, pero llevas 58 minutos casi taladrándome, ¿qué coño me estás contando, Pablo? Pues nada, te estoy contando, pues, cosas que tengo que meter aquí de relleno. ¿Vale? Un segundito, por favor, gente. Vale, se ha puesto el perro nervioso y es lo que tiene el directo, este en directo. Bueno, la grabación, ¿vale? La grabación es lo que tiene. Así que, pues nada, 58 minutos, esto ya va terminando, va 84%, 85%. Si nos vuelve a dar error, pues hasta aquí ha llegado. Subiré el vídeo, lo pondré ahí con fail, ¿vale? Pero bueno, para que veáis un poquito qué es lo que se me ha ocurrido hacer a mí ahora. Tenéis que tener en cuenta que, a ver, esto es lo que se me ha ocurrido a mí sin tenerlo pensado, ni planeado, ni nada de eso. O sea, que también tener eso en cuenta, porque no es lo mismo que te llegue a la máquina y decir, bueno, me lo voy a tomar, voy a revisar. Esto lo estoy haciendo así al vuelo, lo que se me está ocurriendo ahora mismo de primeras. Pero bueno, verificar archivos de sistema creo que sí que procede. O sea, verificar los archivos de sistema yo creo que sí es procedente, ¿vale? Entonces, bueno, el DISM dice que la operación de restauración finalizó correctamente. Debería de tal. Vale, protección de recursos de Windows no puedo realizar. Vale, pues esto sigue con su movida. Vamos a volver a darle a restaurar. Esto no es lo que yo... Esto no es lo que yo quería. Restaurar. No, es recuperar. Recuperación. Vale, esto es recuperación. Abrir, restaurar el sistema. Ahora se me abre la otra ventana. Restaurar archivos y configuraciones. A ver, aquí. Vale. Comenzar. Quitar todo. Los archivos requeridos no son de confianza. Pues nada. Ha reventado el sistema. Ha reventado. Yo... Eh... Siendo una máquina así, tengo cosas que hacer ahora y tal. No le voy a dedicar más tiempo. Creo que ya ha sido una hora de experiencias de todo tipo y de todos los colores. Entonces, yo no recomiendo, cuando estéis con una máquina así, yo no recomiendo que la tratéis de salvar. O sea, si es posible no salvarla, no la salvéis, porque yo no lo veo, ¿vale? Yo no lo veo. Entonces, no, no, no os lo recomiendo. Y... Pues si podéis reinstalar, reinstalar. Sacáis los archivos, eso sí. Sacáis los archivos, lo metéis en alguna máquina que tengáis para escanear de virus y tal. ¿Vale? Por si acaso hay algún bicho por ahí, infectodromo, lo que sea, que se puede pasar al sistema nuevo y ya está. Yo no recomiendo. Después, yo con lo que he hecho ahora, yo ya descarto este sistema. Yo lo descartaría. ¿Vale? ¿Se podría recuperar? No lo sé. Pero no es un equipo crítico al que yo quiera meterle ahora cinco días de trabajo para ver si lo recupero. No tengo ganas ni voy a estar jugando. Así que esta máquina me la cargo, voy a instalar la otra. Seguramente haré un directo instalando el Windows 11 para novatos y a ver qué pasa. Y si no se puede el 11, pues instalar el 10. Ya sé, ya veré lo que hago. Y ya está. Y hasta aquí hemos llegado, amigos. Así que nada. Espero que os haya servido el vídeo, que puede estar bien. Pues a modo de podcast, tal vez, porque... Pues no hemos visto al final nada interesante. Y nada, que con esto me despido. Lo he dicho. Espero que os haya resultado de utilidad. Espero que veáis, pues, al menos también que, no sé, que os sirva para algo. No sé para qué, pero yo os lo voy a subir porque ya que lo tengo grabado, pues lo voy a subir. Y que nada, que nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¿Vale? Voy a seguir publicando para todos los que estáis en Patreon. Recuerdo, todos los miembros del canal y todos los que estáis en Soporte Ti Pro. Voy a seguir publicando los vídeos del OpenVPN. Que ya estamos... Me queda uno, que es el de... Bueno, no voy a comentar de qué es. Me queda uno y en el siguiente ya pasamos a la fase final del libro, que es en la que trabajamos todo el OpenVPN desde un Windows Server Core muy interesante. Así que, amigos de Soporte Ti, empezamos con un saludo para novatos. Terminamos con una despedida para Soporte Ti. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.